En este mismo tema, más de 1.110 libras de residuos fueron recolectados tras una jornada de limpieza en la playa de la Matal en La Libertad. En esta actividad participaron 82 voluntarios de diferentes universidades y empresas quienes recorrieron todas las áreas para recoger los desechos que son asados en la arena y que posteriormente pueden ser arrastrados por la corriente hacia el mar, generando más afectaciones al medio ambiente. Recuerde depositar la basura en los recipientes o bolsas que se encuentran en la zona para cuidar el medio ambiente.